Soy, así es como soy, me gusta ser así Una diva flaquita, y no me importa saber Lo que digan de mi, yo decido mi vida Por ser así, yo soy feliz Chiquitita, picosa, graciosa, bonita y golosa Me deslizo como una gacela por donde yo quiera Y no hay hombre que al verme tan sexy comerme quisiera No tengo edad, luzco siempre igual Soy como soy, bella y sensual Soy, así es como soy Voy de aquí para allá, descubriendo caminos Y, todos deben saber Que yo siempre seré Dueña de mi destino Por ser así, yo soy feliz Chiquitita, picosa, graciosa, bonita y golosa Me deslizo como una gacela por donde yo quiera Y no hay hombre que al verme tan sexy comerme quisiera No tengo edad Luzco siempre igual Soy como soy Soy como soy Bella y sensual No tengo edad Luzco siempre igual Luzco siempre igual Luzco siempre igual Soy como soy Soy como soy Bella y sensual Yeah Quien quiera seguirme puede hacerlo todo el tiempo Oh yeah Ah, baby Come on Amén Amén C来